¡Ay, mi Cuba! ¡Qué triste me pongo! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé por qué razón cántale a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no, no, la aborro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arráncala ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo, todo, todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces No hace para entretenerme y es así vivir Cuando me apuñalen por la espalda Y no reconozcan ya mi voz Cuando me amanece la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Oh, si alguna vez me faltas tú Resistiré Para seguir viviendo Oh, soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan En pedazos Resistiré 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 Oye Resistiré Esa herrita que está caminando Y cuando la gente daba mirando Ella baila de lado Y también apretado, apretado, apretado La negra viene tumbado Y no camina de lado Si quiere llegar derecho Camina siempre despacio Para que no haya tropiezos Y venga a ti toda mente Oye Si quiere llegar primero Camina siempre de frente Desfruta bien de la vida